¿Está empezando a grabar? Oye, eh... Sí, ahí está grabando. Sí, está grabando. Vamos a partir con ese meme, me lo conchó muy bueno. ¡Ay, qué bueno! Ex-presidente de la roulette, no la siga cagando. ¿Cómo se le ocurre poner esas palabras en el subsecretario Gali que quedó como un saco de hueá? ¿Otra vez? ¿A quién? Bien, bien ex-presidente de la roulette. Lo hizo de nuevo. A todo esto, dicen que Desborde está a punto de renunciar. Sí, pues después del... Yo te dije que era necesario ver la entrevista del presidente el día lunes, por las palabras que dijo eso. Yo no sé todavía, no lo sé. Voy a dejar de compartir este meme maravilloso de la plaza de utensilios. Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a aprovechar... Antes de que se va a ir a cosas... ¿Quieres venir por acá? Venga. ¿Quieres salir en la pantalla? Mira. No, si no... Para que lo vean... Uy, tengo la mezcla atrás. Mira. Mira quién está ahí, la vieja chascona. Mira quién está ahí. Hola. Mira, ahí está la... ¡Remi! Hola, Emi. Dígale. Hola. Hola. ¿Qué estás? Está más chascona que el papá. Sí, está... Es que está con todo, pero está ahí hinchando. Allá. Ya. Vamos a dejarla. Al filo. ¿Qué, macho? ¿No quieres? No quieres más atrás porque empiezo a jugar ahora con las cosas del computador y ya me ha cerrado un par de sesiones, un par de sesiones, un par de archivos que de repente no lo han terminado ni siquiera a ver. A ver, vamos a ver si la podemos bajar un poquito más para que se vea. Ahí está. Ahí. Ahí. ¡Papá! Ahí está con collar. Sí, ella tiene collar. Dígale hola. Hola. Dígale hola a todos. Dígale hola a sus admiradores. Oye, sí, pues estábamos... Quería partir con la plaza de utensilio porque creo que definitivamente fue la estupidez de la semana. Uy, ¿qué pasó, mi amor? Sí. ¿Quieres bajarse o no? No. No. ¿Qué quieres? Un pantín. No, después es pantín. Después te voy a colocar... Oye, dile a la hermana que te coloque Pepa. ¿Quieres ver Pepa? No. ¿No? Mira, la mamá te va a pasar, nene. ¡Papá! Ya. Dígale chao. ¡No! ¡Chao! Chao. Oye, ¿así que vamos a tener rebrote en enero? Probablemente. Probablemente. ¿Sí? Sí, de hecho... ¿Lo tal pronto como para enero? Sí. O sea, lo que pasa es que ya va a depender de... ¿Cómo se llama? Va a depender de la apertura del país. Y como se supone que ya empezó nuevamente, se supone que si hay viajes desde Europa, podría adelantarse el periodo de, básicamente, de celebración de la segunda ola. Aparte que igual en el sur... Sí, pero en el sur ya hay cifras más preocupantes. Entonces, por un lado podría ser el rebrote que hay en cierta forma en el sur, y la otra alternativa sería que llegara por el intercambio de... por la apertura de las fronteras. Que, bueno, son necesarias, pero realmente pueden acelerar el proceso. La gente que está en la zona que se va a ver en el eclipse el 14 de diciembre, estaban pidiendo que se tomaran medidas porque, claro, puede ser que ganen en ese periodo previo al eclipse, pero pudiera ser que les afecte en el verano también. Exacto, ¿no? Si es un tema más o menos complejo el... ¿Cómo se llama? El tema del rebrote. Así que... Hay que monitorearlo. Yo creo que, personalmente, mira, yo no encuentro mala la idea de que se siga con este tema de la fase diferenciada. El tema es que yo, personalmente, creo que va a ser más efectivo frente a una segunda ola que sean regionales más que que sean comunales, porque comunales va a ser un hueveo. Entonces, probablemente, se va a ser más efectivo en esa época que sean comunales. O sea, perdón, regionales, derechamente. ¿Cómo están por allá en Viña Valparaíso con el tema de los casos? ¿Han ido subiendo? ¿Se mantienen igual? Estamos bien. Es que lo que pasa es que, como yo te dije en algún momento, el que la gente hiciese caso a la cuarentena fue inicial. Sí. Pero ya cuando estábamos en fase 2 y fase 3, y pasamos a fase 3, en realidad, ya la gente había salido. Ya la gente no estaba cumpliendo como debía cumplir. Así que por eso... Sí, por eso es importante seguir manteniendo las medidas de distancia social, lavarse las manos. En el fondo, no hay que olvidarse que todavía el virus anda por ahí. Sí, por eso hay que mantener todas las medidas que se han tomado hasta el momento. Pero probablemente yo creo que ya... Es que por eso está este tema de que va a venir este fondeate navideño. Que probablemente va a ser una prueba. Va a ser una prueba para lo que venga después en enero. En enero y probablemente febrero. Yo creo que en marzo ya vamos a estar pasados la segunda ola. Y yo creo que es la apuesta del gobierno. Yo creo que la apuesta del gobierno es que ya en febrero estemos listos. Cosa que en marzo ya podamos partir un año relativamente normal. Oye, todo esto, la vacuna inglesa, la próxima semana empiezan ya a inocular a las primeras personas. Exactamente. Va a ser una prueba nomás. O sea, como se dijo anteriormente, se supone que está todo más o menos armado, más o menos establecido en términos de la eficacia, de la eficiencia. Pero personalmente creo que faltan pruebas. Entonces va a ser una apuesta. Yo creo que va a ser la apuesta. Igual que los rusos. O sea, Putin dijo que la vacuna rusa se la iban a colocar a los maestros y a la gente que está en el sistema de salud. Como primeros candidatos. ¿Tú te vas a poner la rusa? ¿Estás esperando la británica? Yo estoy esperando la Argentina, güey. Para abaratar el costo. La de Mozambique, güey. La de Mozambique. No, estoy esperando que hagan en la Argentina para abaratar el costo, güey. Para que no cueste lo... Se estaba hablando de 40.000 pesos las dos dosis. Ojo. Ese es el precio que se está manejando desde el punto de vista de precio al consumidor. Sí. No sé, no va a ser barato. Así que... No, y si lo hacen los argentinos, güey. Yo creo que van a hacer la vacuna y van a venir con un trozo de costaleta, güey, ahí para... Para que la... ¿Cómo se llama? Para que la consuma la gente. Oye, ¿qué le pasó a Bolsonaro en Brasil, güey? Bueno, los populismos, pues, güey. Los populismos son así. Los populismos te permiten llegar al poder, pero no necesariamente mantenerte. Pura, en este país tenemos... Bolsonaro es como iba yendo el campo. Prometió llegar con la escoba y barrer con nada, con todos los temas y todas las guayas, al final. Sí, es muy difícil. Bueno, de hecho, el gran ganador fue el centro político. El partido de Lula también salió bien perjudicado, al igual que el de Bolsonaro, en la última municipal. Y el que ganó fue el centro político. Así que, bueno, son los procesos como se van viviendo. Lo que pasa es que el PT estaba liquidado. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Ah, está lleno de sueñito. Señor Pastor, si yo quiero hacer tuto... Mira, Pampín. Tome Pampín. Ahí está. Pampín, ya. Y dice que al lado mío, ya. Está con mucho tiempo. Luli Pampín es una argentina... A propósito, argentino. Bueno, es la versión pobre de una... Como del Club Disney, pero es como la versión pobre. La versión argentina. Es la versión argentina. ¿Qué le pasó? Dígale a la mamá qué quiere parar al moco. Ya. No, lo de Bolsonaro era lógico. Lo de Bolsonaro es, obviamente, una cosa súper populista que le permitió llegar al poder, pero al final fue un tema súper de corto plazo. Y lo del PT también es un voto castigo. El PT es voto castigo. Claramente. Claramente. Por eso estos partidos de centro y todo lo demás que ganaron en esta elección, en realidad, llevaron muchos candidatos independientes. Un poco la dinámica que se va a dar en Chile, yo creo que para las elecciones posteriores. Dicen que hasta Joaquín Lavín ahora va a ser independiente. ¿Hace? ¿Qué? ¿Tú crees que abandone la militancia? Con tal de salir presidente, bueno, yo creo que ese güey es capaz de irse al PC, bueno. Y competir con Jao en la primaria. Así que yo creo que sí. Oye, a propósito de elecciones, echemos una visualización a lo que es el tema de las primarias, Pugan, de las primarias el día domingo. Sí, Pugan. ¿Qué te parecieron a ti? Es que tu partido salió y ha favorecido. Sí. Sí, bueno. Dos cosas ahí importantes. Una comuna estratégica de Vitacura, por la cantidad de recursos. Entonces también probablemente va a ser una punta de lanza para el crecimiento que tenga el partido en la zona oriente. Creo también que ahí fue muy importante el apoyo de Evelyn Matei. Evelyn Matei, que compite obviamente con Joaquín Lavín en esta presidencial. Oye, ya poco. Sígueme contando de las primarias. ¿Cuál es la visión que ustedes tuvieron? No, lo que te digo. O sea, claramente, el que gana las primarias en una comuna con las características de Vitacura, siendo de derecha, es porque va a ser el próximo alcalde. Eso es evidente. Y es una muy buena punta de lanza para el partido para tener un crecimiento en la zona oriente. Hay harto trabajo territorial. Eso obviamente no se ve en el día a día, pero hay harto dirigente nuevo de Evópolis que está desarrollando un trabajo territorial importante. Y creo que eso también apoya. Probablemente en las próximas elecciones de alcaldes y concejales, ahí vayamos a tener también un crecimiento importante, sobre todo en el caso de los concejales. Y en el caso de los alcaldes, nosotros en general no tenemos alcaldes. Tenemos representación parlamentaria más bien y a nivel de concejales, pero alcaldes hasta el minuto no tenemos. Entonces va a ser importante este ejercicio. Sobre todo pensando en que competía la Camila con dos emblemáticos, entre comillas, del Real llevaba varios periodos como concejales en Vitacura y Salaqued, bueno, Salaqued fue alcalde de la Florida y de Santiago. Sí, pero Salaqued es el representante de la hija política. O sea, no tenía como... De hecho, no me extrañó absolutamente nada que sacar el porcentaje que sacó. Ahora, fíjate que hablando de la vieja política, sin embargo, a nivel de gobernadores, por ejemplo, Orrego sacó él solo más votación que todo el Frente Amplio en la región metropolitana. Entonces, ojo con el tema de la vieja política, porque... Sí, pero es que ahí el partido, el orden, bueno, se cuadró. Y además que hay que reconocer que lo que va quedando del Partido Demócrata Cristiano todavía es disciplinado. O sea, tampoco estamos hablando que votó mucha gente. O sea, estamos hablando que con suerte votó el 3% del padrón. Hay que sacar que Orrego sacó 44.000 votos de un universo de prácticamente 4 millones de votos. O sea, sacó el 1% del padrón. Bueno, de hecho, a ver... 4, 4, 4, 4, 5... Claro, el 1% del padrón. El 1% del padrón básicamente votó por Orrego. Entonces queda mucha cancha. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos una... no tenemos tradición de primaria. En realidad las primarias siempre se habían hecho como entre pitos y flautas. No tenemos esa tradición que tiene el norteamericano, por ejemplo. Tampoco tenemos la importancia que tienen las PASO en Argentina. ¿Respíjate? Entonces yo creo que nos vamos a demorar bastante en darle volumen a las primarias como ejercicio democrático. Es que el gran problema es precisamente... Mira, tú estuviste justo en el clavo. Porque la inspiración de las primarias chilenas son las PASO-Argentinas. Sí. Pero las PASO-Argentinas tienen en la O la palabra clave, que es obligatorias. Y acá quisieron hacer una especie de PASO, de paso, pero voluntaria. Y para qué andamos con cosas. Yo te puedo entender las primarias a nivel presidencial. Ya, te la compro. Votaron, imagínate, cuando hubo esta primaria antes del tema del establecimiento de la ley del sistema de primaria. Me acuerdo a la primaria de la VIN con Longueira, que votaron la primera persona. La primaria de Sebastián Piñera también votó como 500.000, 600.000 personas. Incluso en el Frente Amplio, la primera primaria que tuvieron, entre Mayoli y la Bea Sánchez, votó un poco más de 250.000 personas. Ya, entiendo las primarias en el contexto de la presidencial por la importancia y por el número de votos. Pero me cuesta entenderla en el sentido de poder elegir candidaturas locales. Porque no sé si sea tan, tan efectivo en términos de que una persona, por ejemplo, voy a poner el ejemplo clásico, una persona como Rego, tenga necesariamente o de, ¿cómo se llama, Carina Oliva, que fue la otra chica que salió del Frente Amplio, tenga necesariamente los votos después para poder salir elegido. No sé, no sé... Va a depender, obviamente, de los candidatos que tú tengas. De la candidata Oliva, porque fue sorpresivo. En general se pensaba que de Polo iba a ser el candidato del Frente Amplio. Sí, pero el Frente Amplio está polarizado. Cuando yo hablo de este concepto de que el centro en Chile no existe, esto es para todo. Es para todo. De hecho, es curioso, porque Orrego, de los candidatos que habían, era el menos centrista en su discurso. Fue el menos centrista. Elia Molina fue más por el lado de los consensos. Erazo, en realidad. Álvaro Erazo fue, en realidad, es muy poca la gente lo que lo conoce. Fue como tirar a alguien para hacer la competencia. Pero Orrego, si bien está con el discurso del Partido del Orden, y sobre todo del Partido Demócrata y Cristiano, no tuvo tampoco un discurso muy suave. Fue bastante crítico con el gobierno, fue bastante crítico con el tema de los políticos en general. Es decir, se posicionó también con un discurso bastante poco centrista. Sí, yo me lo topé acá en la feria un día domingo que estaba haciendo campaña y, bueno, era muy de feria, de casa a casa y, claro, andaba ahí trabajando, pero esto, te digo, había sido hace como por lo menos un mes atrás, inmediatamente después de que se efectuaron las elecciones para el plebiscito de la prueba y el rechazo, a la semana siguiente, ya estaba trabajando en ferias en terreno. De hecho, eso va a ser una elección para los constituyentes, para los candidatos constituyentes. Una de las explicaciones más importantes con respecto a lo que fue el triunfo de Karina Oliva frente a De Polo fue precisamente que Karina Oliva tenía una base territorial que está asociada a comunes, básicamente, y a organizaciones que están asociadas a ese partido que fue muy importante en la movilización del voto territorial. De Polo no lo tuvo y por eso, finalmente, De Polo termina perdiendo. Y eso va a ser una elección muy importante para aquellos constituyentes, estoy pensando en ese tipo de elecciones, que va a ser un poco la más importante del primer semestre del 2021, en términos de que probablemente el candidato termine saliendo más allá del nivel de conocimiento va a ser el que haga calle, el que haga puerta a puerta, el que se haga conocido con la señora Juanita. Claro, ahora el tiempo es poco, es poco para hacer campaña, porque este tipo de campaña, cuando tú no eres muy conocido, requiere un tiempo de al menos un año. Sí, pero también con las herramientas que existen actualmente, tú perfectamente puedes hacer un barrio de territorio bastante eficiente. y eso lo puedes hacer con cruce de datos. De hecho, lo bueno, por ejemplo, que el CERVEL finalmente te entregue los resultados hasta por mesa y que te permite hacer un trabajo muy fino con respecto a cuáles son los territorios a los cuales tú puedes apuntar. ¿Cómo te fue en tu mesa al final? ¿Pudiste obtener ese resultado? No, no lo miré. ¿No lo miraste? No, no lo miré. Tiene que haber ganado la prueba, no sé, bueno, 91. porque en Playa Ancha son todos comunistas, bueno, así que, o sea, en realidad en Playa Ancha estaban prácticamente todos por el arroz. Yo miré mi mesa en la cual fui presidente y estaban exactamente los mismos datos que habíamos entregado. Bueno, bueno, ¿sí significa que el sistema funciona? Sí, no, y fue rápido, fue bastante rápido en realidad porque estamos hablando antes de un mes ya estaban esos datos disponibles. Lo que no ha estado disponible es el pago, eso todavía no paga las 20 lucas por el día de trabajo. Oye, ya, Santa María, suelta las lucas, suelta las lucas, Santa María, suelta las lucas. Mira que mi compadre acá todavía no puede volver a seguir del COVID por eso, le faltan un par de copetas. Yo ya las tengo gastadas las 20 lucas. Ah, ahí estoy, yo ya tengo gastadas las 20 lucas en una caja de Royal Guard. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿viste? Ya, Santa María, suelta las lucas. Suelta las lucas. Suelta las lucas. Oye, todo esto, bueno, el presupuesto para el CERVEL para el año 2021, estaba revisando el presupuesto de la Nación para el próximo año, se incrementa en un 93%, o sea, es porque tenemos tanta elección junta que necesita inyectar una cantidad importante de presupuesto, de hecho, es la repartición pública que más recursos va a recibir durante el 2021 en términos comparativos y a nivel porcentual. presupuesto, porque, porque obviamente, a ver, no es menor el dato que tú estás dando y lo digo en serio, lo digo bien en serio. ¿Por qué? Porque básicamente la apuesta entonces del gobierno es que todo tenga un derrotero institucional y que no se le escape todo, no se le escape en los caracoles y termine una explosión 2.0 en marzo o en abril y es por eso que tú necesitas tener un sistema electoral y un CERVEL muy fuerte para que, porque uno de los cuestionamientos que se le hizo al CERVEL fue precisamente que todo esto se empezó a demorar. Ahora, lo bueno es que la elección del plebiscito era bastante sencilla, pero eso no va a correr para la elección de abril porque la elección de noviembre, del 25 de noviembre, lo que tú hiciste fue básicamente una elección con dos cédulas y en la próxima tú vas a tener cinco cédulas. Entonces, va a ser súper complejo porque va a tener y va a ser largo, además. Claro, porque va a tener la cédula de constituyentes, la cédula de gobernadores regionales, la cédula de alcaldes y las cuatro y la cédula de concejales. O sea, vas a tener cuatro cédulas para votar. Son gobernador, alcalde, concejal, constituyente. Constituyente. Y gobernador. Y gobernador. Eso no. Gobernador, alcalde, concejal y constituyente. Ahí están los cuatro. Cuatro elecciones. Entonces, claro, por dos cédulas, que una tenía sí y la otra tenía no, y una tenía convención constituyente, la otra mixta, el tiempo de votación, bueno, deberán haber sido, ya, ponte en el peor de los casos, un minuto y medio, dos minutos. No, aumente. Pero en este caso, tienes cuatro cédulas, vas a tener muchos candidatos, vas a tener que ubicar al candidato, probablemente va a ser una sábana de este tamaño, ahí lo vamos a colocar, de este tamaño, y por lo tanto, te vaya a demorar, por lo menos, unos tres, cuatro minutos en votar. Sí, y eso multiplicado por probablemente el 55% del padrón electoral, sino más, ojalá sea 60, 65, pero hoy probablemente estoy entre 55 y 60, ahora, después vamos a afinar los datos y todo. Yo en la mesa mía, el porcentaje de participación finalmente alcanzó casi el 80%. Sí. Igual es super alto. Super alto. Pero mira, coloco el caso tuyo, ¿cuántos votantes tenían, cuántos votaron en tu mesa? Votaron, me parece a ver, 270, algo así, de 350. Ya, imagínate que a 270 lo vas a tener que multiplicar por por lo menos tres minutos. Porque va a votación. Sí. O sea, no, va a ser lento. Va a ser lento. Va a ser lento. Está claro. Y el problema va a ser precisamente que van a tener que manejar, Santa María hace en mi caso, van a tener que establecer un protocolo de entrada diferenciada de la gente. O sea, si las colas si las colas fueron largas para el plebiscito de noviembre, para el para la elección de abril va a ser una locura. Sí, va a ser bien complicado. Sí, así que. Vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, oye, antes de entrar al, al, como se llama, a los dos temas de fondo, quiero, quiero tratar un tema, güey, pero como nosotros somos futboleros y el otro día estaba, como nosotros somos futboleros, yo quiero tratar un tema, pero lo voy a tratar desde el punto de vista futbolístico y el punto de vista político. A ver, ya. Quiero tratar el tema de Colo-Colo. Ah. Quiero hablar de Colo, quiero hablar de Colo-Colo, quiero hablar de ese, de ese club que supuestamente es el más popular de Chile y todo lo demás. Pero, ¿sabes qué? Creo que fue esta semana, no, no, esta semana o la semana pasada, estaba escuchando los tenores desde el ADN y estaban hablando del tema de Colo-Colo, ah, no, fue precisamente después, creo que fue el jueves, que fue después del partido en que Colo-Colo quedó colista y obviamente está perdiendo la categoría, la categoría de primera división, pero... O sea, la categoría la perdió hace rato ya en todo caso. Sí, pero eso es como todos los clubes chilenos, pues bueno, el único club, el único club que tiene categoría es el T-Club, nada más. ¿El club? Los demás no tienen categoría. ¿El club de la comedia? O el club de la comedia. No, pero ¿sabes qué? En la conversación que tenían en ese momento, Guarelo planteó una cuestión que yo reconozco que no lo había pensado y hay que tenerla en consideración. ¿Qué tiene que ver con qué pasa si Colo-Colo realmente pierde la categoría desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la paz social? Sí, claro, complicado. Ojo, ojo, que ahora contrataron al... Más encima, contratan al... ¿Cómo se llama? Al mago de albibia, güey. O sea, te trajiste un jugador de 37 años que con suerte, güey, no ha jugado 80 minutos durante el 2019 a salvar la situación. Yo no niego el talento de Valdivia. Hay que recordar que la última vez que vino Valdivia Colo-Colo al mes se lesionó. Y estuvo como dos meses lesionado. Es la constante del Mati Fernández y de Valdivia. Sí, pues entonces, puta, se están jugando por un jugador que es muy bueno, pero que probablemente, si yo soy del equipo contrario y estoy cachando que el Colo-Colo se puede ir a la B, bueno, pero hay un chancazo nomás y te lo lesionáis el resto de la temporada. Entonces, el tema que hay es el siguiente, se supone que el campeonato termina ahora en enero, creo que por ahí por mediados de enero, sí, y qué pasa si de aquí a principios de enero Colo-Colo estamos viendo que se pierde la categoría. Claro, vamos a tener un problema en las calles, obviamente. Sí, obviamente. Entonces, ojo con eso, que como nosotros decimos siempre, dentro del análisis político hay que considerar el tema del fútbol. Sí, todo está variable. Y yo creo que, y esto es un llamado para algunos analistas que nos están mirando, hoy te voy a contar una cuestión revisando la, revisando las gráficas del último, del último, del último, podcast, del último video, casi, te lo voy a decir al final. Pero, los analistas... Tuvimos un unlike. ¿Ah? Tuvimos un unlike. Por supuesto. Alguien que reputó nuestro dominio. Por supuesto. Bueno, logramos eso, logramos que a alguien no le gustara lo que estamos diciendo. Eso significa que nos están viendo con atención. Y yo creo que puede, obviamente, yo creo que ya sé por qué viene ese unlike, pero de ahí te lo vamos a hacer. Ya, pero a los analistas políticos hay que decirles, Juan, que hay que tener en consideración este tema del Colo-Colo. Así como hay que tener en consideración... Estoy de acuerdo. Y así como hay que tener en consideración que tanto tu equipo, que es la Católica, como Joaquín Buñío, que iba ganando hasta hace un momento atrás, está yendo... cero. No, cero. Perfecto. No, cero. Están entrando en fases finales de Copa... de Copa Sudamericana. Internacionales. Sí, de Copa Sudamericana. Yo creo que hacía mucho rato que dos equipos chilenos no tenían tantas posibilidades en una Copa Internacional. Sí. Estoy pensando que probablemente sin contar en la campaña de la U, la que salió campeona de la Copa Sudamericana, yo creo que hace rato que no teníamos dos equipos en instancias bastante avanzadas. Sí. Vamos a ver cómo avanza campeona. 2009 probablemente me estoy recordando. Sí. Hace rato. Hace harto rato. Así que el tema del Colo-Colo yo lo planteo y lo planteo bien en serio. Aunque parezca chiste lo que estoy diciendo, pero yo planteo bien en serio el tema de que Colo-Colo podría perder la categoría y eso va a significar que la paz social se te puede ir a la chucha. Y no por razones... te voy a aportar desde la esfera económica. Probablemente va a ser una buena oportunidad para comprar acciones de Colo-Colo barata. Si es que llega a segunda división. Colo-Colo en algún momento va a volver a subir. Entonces, como fenómeno económico, obviamente, la especulación va a trabajar también ahí en esa perspectiva. Yo todavía recuerdo... Y vender caro. Yo todavía recuerdo cuando estaba la U en las fases finales de la Sudamericana y en un mes quintuplicó prácticamente el valor de la acción. Así es. Y salió campeón de la Sudamericana y la acción bajó a la mitad la semana siguiente. Es lógico porque era especulación solamente. Obviamente. Obviamente. pero como le dije como le escribió un amigo en Facebook yo creo que el campeonato de la B del 2021 va a estar muy interesante con Colo-Colo y la U animando ese torneo. Sí, hay varios equipos históricos además en la segunda división que le van a dar pelea probablemente. Sí. Oye, la B es dura. Lo sabremos nosotros los hinchas de Wanderthal. Los potreros. Los potreros son bravos. Puedes tener un muy buen equipo pero si tienes un equipo que tiene ganas de subir te la va a hacer difícil aunque tengas jugadores muy malos. Así es. Así es. Ojo ahí entonces con la esfera político-deportiva porque puede también traer algún grado de injerencia. Ya sabemos cuál ha sido el peso de las barras sobre todo en el estallido social. Hay investigación al respecto y es importante entonces ponerle atención. No, y las barras siempre han sido importantes para los territorios políticos. Sí, claro. El que maneja la barra normalmente gana la elección. Eso viene eso viene desde Argentina desde donde el fenómeno fue copiado. Así es. Oye, pasando a otro tema que tiene que ver también con el estallido social como mencionábamos. ¿Qué te parece a ti esta solicitud de indulto general para los detenidos durante el estallido? Se presentó durante esta semana una solicitud en relación a este indulto general para los que están comprometidos y han sido juzgados por los tribunales. A ver, uf, es un tema que tiene varias aristas en general. Es un tema bien político, además. Sí, pero más allá de político hay un tema práctico porque hay muchos de los cuales siguen detenidos que están con detención provisional y que ya en cierta forma han pasado su detención provisional y lo que le han hecho es esta especie de chanchullo que como que hacen ablazamiento y todo lo demás. Un ablazamiento. Exactamente. Entonces, la pregunta que yo me hago es si ya cumplieron el periodo probatorio básicamente de investigación ¿qué los tiene ahí? Yo tengo claro que probablemente pueden existir algunos casos donde ya hay ciertos juicios avanzados y probablemente va a haber alguna condena pero hay una cantidad importante de gente. Entonces, desde el punto de vista jurídico yo creo que hay muchos que yo creo que haciendo una buena gestión jurídica en general podría liberarse. No hay ningún tipo de tema legal que lo mantenga ahí. Ahora, desde el punto de vista político esto es obviamente un una forma de escarmiento para la gente que participó de las protestas. es claro que en todos los regímenes políticos normalmente se toman determinados sobre todo cuando hay temas de violencia en general los gobiernos manejan estos temas para que haya siempre un puñado de gente que finalmente los vayan reteniendo como una forma de escarmiento. El problema está en que cuando son muchos no es un escarmiento. pasa a ser derechamente un tema de falta de libertad política. O sea, podrían caer estas personas donde estos casos donde tú tienes una persona que fue detenida por los hechos de violencia se les hizo la investigación previa y se siguen manteniendo dentro preferentemente podrían caer dentro de lo que podría ser un preso político donde no hay una justificación legal clara respecto de por qué esa persona sigue detenida. ¿Pero te parece a ti esta solicitud de indulto como camino jurídico para poder en el fondo también establecer una especie como de amnistía? Es que es difícil establecer un indulto cuando no hay condena. Sí, sí. Sorre por ponerme tan jurídico tan técnico pero si no hay condena no hay o sea técnicamente no hay indulto. Lo que tú sí puedes pedir lo que tú sí puedes pedir es que haya una definición final lo que pasa es que se utiliza la palabra indulto un poco para ejemplificar el tema pero lo que se está pidiendo básicamente es la libertad por falta de avance en la investigación es como es como que una persona cometiera un delito lo tomaran preso lo tuviesen ¿cómo se llama? detenido para la investigación se termina el tiempo de la investigación y la persona sigue detenida sigue detenida entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué esa persona sigue detenida si el juicio no ha avanzado? O ya ha tenido el periodo de investigación exactamente claro una persona me podría decir claro es que esa persona hizo el delito y está medianamente comprobado sí pero mientras no haya una condenatoria no tiene por qué seguir ahí detenido entonces ahí está el problema el problema está no en el concepto de indulto en términos de que hayan tenido una conducta ilegal y se han liberado sino que el problema está en que tuvieron la conducta ilegal se hizo el periodo de ¿cómo se llama? de investigación se terminó el periodo de investigación probablemente puede haber habido alguna prórroga que está dentro de la legalidad pero después de eso no hay nada entonces ese va a ser un tema al que vamos a tener que ponerle atención creo yo porque también puede constituirse en un aspecto un arista importante al momento de hacer el análisis político en los próximos meses exactamente porque este tema este tema de hecho viene hace rato este tema de hecho viene por el por el ¿cómo se llama? por el profesor que que destrozó el torniquete cuando fue la cuando fue la revuelta de de octubre de octubre el 18 de octubre del 2019 que fue en cierta forma una especie de símbolo de lo que era esta ilegalidad de ser pobre de haber estado actuando haber sido detenido y finalmente haberle dado una condena que era absolutamente desproporcionada al hecho porque al final es eso puede puede que puede que el hecho haya estado ahí presente y haya estado obviamente es complicado con el tema de la ley de seguridad del estado y destrucción del mobiliario público y todo lo que tú quieras pero pero la ley de seguridad del estado que normalmente es la que invoca el gobierno para agravar las penas tiene una sola razón de ser y es proteger principalmente la vida de primero quienes resguardan la seguridad nacional y segundo los políticos que tienen que mantener el funcionamiento del estado o sea cuando tú haces ese tipo de invocas básicamente la ley de seguridad del estado ese es el objetivo no es el objetivo la ley de seguridad del estado tratar de condenar o agravarle la pena a una persona que le vea un tornicato o que se pitea un semáforo o que se rompe la calle tenés que verlo desde una doble óptica porque una parte la a ver legalmente jurídicamente lo que tú estás castigando es una conducta pero en rigor también estás castigando desde la perspectiva del simbolismo que tiene esa conducta ¿por qué? porque es justamente una conducta que convoca y eso hace entonces que también probablemente desde el punto de vista comunicacional no siendo algo estrictamente jurídico también tiene un peso al momento de tomar una decisión determinada ¿te fijas? Sí pero el espíritu el espíritu de la ley de seguridad del estado o invocar la ley de seguridad del estado tiene que ver principalmente por la primero con el mantenimiento del orden público eso es lo primero pero frente a un ataque frente a un ataque en ese contexto lo que se busca proteger es precisamente el aparataje del estado es decir autoridades las personas que están asociadas al orden y seguridad del estado cosa de que por ejemplo supongamos yo siempre pongo el mismo ejemplo y en algún momento yo lo puse cuando yo estudiaba yo decía ya supongamos este ejemplo es un poco extremo pero para que quede claro es distinto o debería ser distinta la pena si tú estás bajo las leyes de seguridad del estado que tú quemes la moneda pero no haya nadie en la moneda a que tú vayas a la moneda quemes la moneda y estén todas las autoridades dentro de la moneda ¿por qué? porque simbólicamente la quema de la moneda es la misma pero es distinto que tú vayas desalojes la moneda y quemes la moneda a que tú quieras quemar la moneda con el presidente de la moneda tiene que ver con el jurídico y el impacto comunicacional que tiene una conducta específica es lo que te estoy tratando de hacer la diferenciación exactamente pero yo quiero ir un poco también al espíritu porque ahí es donde por ejemplo el caso del profesor que pateó el torniquete se torna un poco ridículo ¿por qué? porque claro uno puede decir si el tipo salió un día de jornada de protesta donde se puso en riesgo la seguridad del estado perfecto pero su intención no es ir a matar un paco o ir a meterle bala a un milico dicho así en simple la seguridad del estado tampoco es que él rompa el torniquete sino que es probablemente insisto el simbolismo de aquella conducta en relación al contexto en que se da por eso el tratar de que el simbolismo sea más importante que el espíritu de la ley al final es lo que te provoca el choque exacto a eso quería llegar exacto al final es eso oye nos queda 10% ¿ah? nos queda el 10% ¿el 10% de qué? ¿de batería? el 10% de batería como la semana pasada oye sí no ahora estoy conectado directamente para que no tengamos ese problema a ver déjame ahora sí ahora sí oye oye ya vamos vamos al 10% porque al final se dio lo que al final ahora todos están haciendo el análisis que hicimos la semana pasada cuando hablamos del espolonazo del proyecto del gobierno al proyecto de Giles al proyecto Pamela Giles que algunas personas habían más o menos visualizado ese tema pero al final al final fue eso le terminó pegando un espolonazo lo tiró a pique se estableció finalmente el proyecto del gobierno y logró también un objetivo práctico que fue al proyecto original colocarle este tema de los impuestos a la gente que lo retira básicamente porque tiene un sueldo mayor a en este caso 1,5 millones de pesos más o menos pero a esta hora digamos el proyecto vamos a ver mañana que se vota en la sala como queda finalmente ahora hay un tema práctico ahora se generó un tema que a mí me tiene bien molesto en general con respecto a cómo están procediendo tanto el ejecutivo como el legislativo y es que creo que después del espolonazo y después de lo que me dio Piñera con respecto a a su proyecto del 10% yo creo que entramos en una etapa o entramos en una dinámica de quién mea más lejos que me tiene chato porque porque ya está bien está bien puta ya le pegó el espolonazo dejaron los dos proyectos prácticamente iguales pero ahora está la cámara de diputados mañana supuestamente va a hacer la lucha para tratar de que al final el proyecto del gobierno quede como el otro proyecto y probablemente se van a poner a jugar con ese tema lo cual ya lo cual es innecesario es innecesario bueno eso es parte de la estrategia política sí pero pero al final al final yo creo que va a ser va a ser mira es tan innecesario que hasta Pamela Giles hoy día perdón ayer si ayer dio la señal hasta Pamela Giles dio la señal ayer de que no se iba a meter en el tema haciendo la abstención con respecto a la a la censura de la mesa de pausa ah sí o sea o sea incluso hasta hasta la abuela hasta la abuela ya yo creo que mañana la abuela va a pasar va a hablar va a decir un par de cosas en su estilo pero va a tratar de que el proyecto pase al final va a ser eso y cualquier yo creo que a lo mejor lo máximo que tú puedes lograr que todavía no tengo claridad porque en realidad ya he sufrido tantas modificaciones la el tema del 10% que todavía no tengo claro si va a ser en un pago o en dos pagos que yo creo que es más importante que el tema incluso impositivo porque el tema impositivo es para una cantidad de gente mínima pero si es importante que sea en un pago o en dos pagos el banco central está diciendo que hacerlo en un pago complicaría la circulación del papel moneda porque no hay suficientes billetes en este minuto para aguantar esa cantidad de dinero en el mercado así que ojo ahí también hay un aspecto que hay que considerar desde la perspectiva técnica es que por eso mañana va a ser yo creo que la principal pelea va a ser esa si está saliendo en dos pagos la oposición va a tratar de que sean dos pagos perdón el gobierno va a tratar de que sean dos pagos los parlamentarios y yo creo que la oposición va a tratar de jugarse todo por el todo para que sean un pago y ahí dejar un poco la marca específicamente de que ellos hicieron un trabajo específico pero esta cosa que han empezado estas discusiones con respecto a que no que van a tratar de que al final lo pueden tirar al tribunal constitucional o lo que sea estupideces estupideces eso ya no tiene ningún sentido como lo dijimos la semana pasada lo dijimos la semana pasada cuando cuando el el gobierno logra meter su proyecto y logra pasar el senado porque me acuerdo había pasado el senado estaba en discusión el senado en ese momento el proyecto de giles no tiene ningún sentido porque es lo mismo con la con la con la ventaja de que está patrocinado con piñera y que tiene un par de cosas que quedaron metidas ahí los impuestos y los impuestos y se requiere un cuorum menor entonces no tiene ningún sentido oye a propósito comentario estuve revisando las gráficas de la de la grabación anterior y hubo hubo dos pic dos pic en lo que hablamos la semana pasada pero uno de Maradona que fue precisamente la parte de cuando hablamos del compromiso político de Maradona que era más de izquierda y todo lo demás y el segundo fue precisamente cuando nosotros hablamos de el proyecto de la abuela pero específicamente cuando hablamos de Pablo Maltés Pablo Maltés justo mira justo el pic nosotros lo alombramos y estábamos hablando de la abuela y de las posibilidades pum pic así que yo ya creo de quién es el el no me gusta ah ya yo ya sé de quién es el no me gusta el unlike no me estáis mirando no me estáis mirando así que yo creo que ya primero yo creo que por ahí va el el no like el no me gusta bueno pero es parte de las reglas de este ejercicio por supuesto ¿qué te parece el nombre que te propuse para el programa? nunca me comentaste antes del nombre cortito una cosa cortita quiero hacer referencia a la polémica media chanta medio no chanta de la triangulación ¿te acuerdas que habíamos hablado de la triangulación? que fue un cierto tema destapó la olla Gino Lorenzini con respecto a la triangulación de viñera y la mezco quiero unas palabritas chiquititas con respecto a lo que es el tema de la triangulación para que también un poco la gente lo tenga en su contexto no estamos hablando de nada nuevo bajo el sol lo primero que hay que decirle a la gente es que esto de las triangulaciones a todo nivel son súper comunes que no se vengan a ser los sorprendidos acá con que oh que está el hijo de piñera que está José Piñera y que está moneda assets y está este y este y este otro eso es normal ahora que sea normal no significa perdón que sea normal y que sea legal no significa que esté bien no significa que éticamente estemos que sea legítimo o sea si hay algo precisamente que se quiere cambiar en este país es precisamente cosas como eso cuando nosotros votamos a prueba nueva constitución lo que estamos diciendo es que este tipo de cosas que salieron precisamente son las que se quieren desterrar y de hecho curiosamente curiosamente esto está está unido a el caso Cascada que yo creo que es pero lo más alto con respecto a lo que hemos estado hablando respecto a a este tema de las triangulaciones y de tratar de hacer huevo a pato finalmente al sistema por lo tanto se va a generar esta comisión investigadora en la Cámara de Diputados pero al final lo que va a decir la Cámara de Diputados es es si hubo triangulación si probablemente no sea ilegal pero si por favor no lo vuelvas yo creo que no va a decir más allá que eso y yo lo que estuve investigando creo que tiene que ver básicamente con los porcentajes pero como conducta yo creo que igual es reprochable más allá de que sea legal o no pero claro ahí se cuidan harto también de no superar los máximos posibles que te permite la normativa es que la normativa hay que reconocer que se le generó un instructivo interpretativo que al final lo único que hizo fue abrir un poco la puerta yo creo que lo que hizo Gino Lorenzini que quizás sea lo único valorable es que trancó la puerta es decir dijo mira esto no se podía hacer esto este decreto abrió un poco la puerta pues que eso haya permitido que no sea ilegal pero con la denuncia lo que hizo fue trancarla o sea yo creo que yo creo que ya la gente o por lo menos el mercado debería poner el ojo de hecho mira yo leí y me pareció super interesante el otro día respecto a este tema y yo también lo quiero colocar con un punto una entrevista a un a un tipo que es asesor de las pensiones en Canadá de hecho lo leí precisamente y después busqué la entrevista y la encontré y está bastante interesante lo busqué en lo que voy a lo encontré en lo que voy a recomendar hoy día de hecho al final y que decía que precisamente el mercado internacional respecto a lo que son los fondos de pensiones chilenos ya había asumido todo y que precisamente y de hecho precisamente lo que más les preocupaba era precisamente este tema de las triangulaciones porque es inconcebible para ellos una dinámica como es o sea como te digo lo que les está preocupando es que no hay regulación y no hay regulación eficiente del mercado en este aspecto yo creo que eso es lo que finalmente te deja como un corolario de este tema de las triangulaciones que probablemente va a seguir yo creo que a Piñera no le va a pasar nada más allá que se mande un par de cagazos y a lo mejor termine con un juicio político lo cual no sería extraño ya pasó por uno pero pero sí probablemente lo que sí va a tener consecuencias va a ser en términos de que sobre todo desde la parte internacional van a estar mirando muy fuertemente cómo está sucediendo el tema de pensiones en Chile y sobre todo en este tipo de cosas ya pues ya oye ahora sí ¿cuál era el nombre? PPP PPP que era política pelotas y pelotudos sí yo creo que tenemos demasiados pelotudos partiendo con el ex presidente de la roulette que con lo que yo partí del meme creo que realmente se ganó se ganó el pelotudo deberíamos hacer eso bueno elegir el pelotudo de la semana mira yo tengo dos ideas y las voy a plantear una es partir con un meme cada uno así como yo partí estas últimas dos semanas con el meme primero con el meme de Varadona con el 10% ahora con esto de la plaza de utensilios que yo reconozco cuando lo vi me maté la risa deberíamos partir con un meme y deberíamos elegir el pelotudo de la semana ya entonces pongámosle eso pongámosle PPP política pelotas y pelotudos porque hemos hablado hablamos de política hablamos harto de fútbol por eso yo puse también el tema de Colo-Colo asociado a lo que es y además que cuando juega la selección nos sufrimos nos hemos sufrido todas y finalmente sí y hay harto pelotudo incluyéndonos nosotros que de repente decimos tonteras y estupideces que probablemente muchos van a decir pelotudo ya le vamos a poner PPP bueno podemos estar dentro del grupo de los pelotudos nos podemos autonominar autodesignar claro nos podemos autodesignar pelotudo de la semana ya próxima sesión entonces vamos a tener que ir buscando un pelotudo de la semana busquemos un meme de los memes que nos llevan que nos hemos compartido que de repente nos llevan por otro lado deberíamos buscar un meme y ese meme deberíamos colocarlo al inicio del programa como inicio como como parte como para distender el tema ya me parece así que yo voy a colocar de hecho voy a colocar de nuevo el meme voy a colocar este de plaza de utensilios porque muy bueno muy bueno respecto a esto estaba buscando el de la el de piñera como como la giles pero no lo pude encontrar lamentablemente que también lo tenía como opción pero vamos a hacer esos cambios para allá y además que vamos a echar ya estamos en el periodo casi de verano estamos en diciembre bueno lo que deberíamos hacer también pero ya esto probablemente vamos a hacer un especial a fin de mes a fin de año vamos a tener que buscar el pelotudo del año voy a anotarlo aquí el pelotudo del año el pelotudo del año yo tengo yo tengo estoy entre el presidente y el coronavirus achucha ya inanimado pero no ha dicho cuál de los presidentes ya me imagino cuál no ha dicho cuál de los presidentes porque tenemos tenemos el presidente tenemos el el vocero ya a propósito del comentario que tú hiciste del vocero le vino le vino la lo pusieron frente a las cuerdas dijo la primera que se le ocurrió y y tú cachas que de borde tiene tiene poca paciencia a pesar de que parece un tipo de paciencia paciente pero tiene poca paciencia para estas cosas no tenemos al vocero tenemos al expresidente de la roulette y ahora tenemos al presidente encargado Rodrigo Villa que lo estamos viendo cómo funciona ahí su su mano en el 10% ya recomendados ya yo voy a recomendar algo que lo vengo siguiendo hace un tiempo atrás lo voy a buscar dame un cachito ahí está lo voy a buscar esto ya mira voy a compartir la pantalla voy a compartir algo de el mostrador a ver me gusta mucho ahí está a ver un momentito compartir pantalla ahí está ahí se ve se llama se llama el semanal por Iván Baisman es básicamente es una especie como de resumen de noticias básicamente eso es lo que lo que hace Iván Baisman es un periodista de los mejores periodistas latinoamericanos tengo entendido que no sé si él es chileno que vive en Argentina o es argentino que estuvo viviendo en Chile y ahora volvió a Argentina todavía no tengo claro ese tema pero él hace él hace una columna que de toda la semana donde habla de economía asociado al aspecto político aquí por ejemplo no sé si se va a poder ver acá voy a entrar al último dice el lobby feroz de enjoy y moneda asset queda en el ojo de la tormenta que por ejemplo este es la del 30 de noviembre por ejemplo como te digo acá él tiene un boletín un boletín que es básicamente esto mismo que te puede llegar al mail tú inscribes tu mail te llega el aviso y tú te puedes meter un poco privilegiadamente algunas horas antes aquí tenemos lo de moneda assets con respecto al tema de la triangulación aquí aparece el comiso comilla ciego de Sebastián Piñera aquí explica muy brevemente y muy claramente lo que es uy ¿qué pasó? lo que es cómo entra Felicein Forrados con este tema y un poco lo que pasa con los cuetos que en este momento están bien complicados con respecto a aquí por ejemplo Santander se suma el buen de patio se está vendiendo el grupo patio básicamente lo que es los malls vivos y todo ese tipo de cosas y esta está muy buena este que está aquí de los de los chinos las inversiones chinas desafían la institucionalidad y a la la Fiscalía Nacional Económica y aquí yo me quiero ir a esto que básicamente tiene que ver con la compra de SGE pero fíjate acá es muy es muy notable esta es una parte final que entrevista entrevista brevemente de hecho aquí está el link para ver la entrevista más completa con respecto a Rodrigo Wagner que publicó un estudio que explica la lógica china invierte donde tengas ventajas y mira lo que dice dice como china invierte en países donde otros resultan expropiados Wagner explica la idea básica es que al igual que un perro no debería morder la mano que le da de comer un país tendería a no expropiar inversiones o a regular con mano dura cuando no hay otras manos que le den de comer y básicamente lo que explica es que lo que está haciendo China es tratar de copar el mercado chileno con inversiones estratégicas debido a que Chile tiene bajos niveles de regulación y tiene una una ley básicamente de regulación bastante laxa entonces obviamente lo que dicen es que si China entra en las inversiones en la dinámica específica de las inversiones chilenas sobre todo aquellas que son por ejemplo energía aguas fondos de pensiones también si logran hacer una gran cantidad del mercado cuando nosotros queramos regular ellos van a empezar a presionar por el lado de los exportadores entonces está muy muy bueno es cortito específico y es como para leérselo en unos 10 minutos y tener también una idea un panorama de lo que está pasando con el tema económico Iván Weissman lleva mucho tiempo hablando de estos temas en distintos medios y de hecho creo que el semanal del mostrador es como de lo muy bueno que está haciendo actualmente el periodismo chileno respecto a este tema ya tú tenés ya como nosotros hemos decidido colocarle actualmente a este videocast nosotros nos vamos a llamar política PPP política pelotas y pelotudos ok ya ahora que hicimos la propaganda hasta que llegamos al nombre hasta que llegamos al nombre oye bueno a propósito de esta disputa que se está dando entre el congreso y el presidente yo me puse a leer a releer digamos un libro que me interesa harto a mí que tiene que ver con la revolución de 1891 donde se produce ya una guerra civil a partir de esta diferencia entre el ejecutivo y el y el legislativo por la diferente interpretación que tenían de la constitución de 1833 y es este libro que habla de se alcanza a ver ahí ¿no? sí las batallas de Goncón y Brasilia ya que son las batallas definitorias decisivas de ese proceso de revolución y que dan cuenta de cómo se estructuraban los bandos cómo se desarrollaron las batallas tienen una mirada bien militar yo pana soy miliquista pero me gustó la mirada que hace este estudio de la Academia de Historia Militar así que lo recomiendo si a alguien le interesan estos temas de historia y ver también ese proceso de cómo se va produciendo la fragmentación de la elite porque en esta época gobernaba obviamente la elite entre aquellos que eran principalmente progresistas representados en Balmacea y los que eran más conservadores probablemente estaban representados en el Parlamento de ver cómo se producen estos procesos y ojo ojo ahí porque también ahora toma caminos más institucionales pero hemos tenido heridas importantes en nuestra historia a partir de estas diferencias entre los poderes del Estado ojo ahí oye no sería mala idea a lo mejor en la próxima conexión si es que no nos aparece un extra tratar lo que se conoce como la constitución paralela que está actualmente porque el truco al final era modificar los artículos transitorios y con esto generaste una serie de dinámicas que están poniendo en jaque al gobierno de hecho en parte en parte la presentación del proyecto del 10% que hizo el gobierno fue precisamente para parar eso y hay una discusión bien interesante en términos de legitimidad de la constitución del 2005 el otro día pregunté si teníamos que decirle la constitución de 1980 o la constitución del 2005 y técnicamente hay que decirle la constitución del 2005 gracias Ricardo Lagos gracias Ricky Lane pero bueno la constitución el otro día me reencontré con la copia que tenía yo de la constitución de 1925 así que ahí la estoy volviendo a analizar no yo lo que me reencontré el otro día fue el libro blanco del gobierno militar así que lo voy a mostrar acá lo encontré por ahí sí bueno lo voy a releer cuando termine este periodo de clase voy a releerlo porque es un tema bien interesante ya pero para terminar la idea siempre nos vamos para otro lado deberíamos tratar así continuo la próxima conexión el tema con respecto a lo que es la vigencia de lo que es la constitución actual la constitución del 2005 y este tema que tiene que ver con la constitución paralela con la modificación de los artículos transitorios que está haciendo el congreso también está asociado a lo que tú estás planteando en el libro que está por un lado el poder del gobierno y el poder del parlamento que en este momento están precisamente enfrentados están en pugna pero están en pugna precisamente porque el congreso logró encontrar finalmente la forma de poder tener un parlamentarismo de facto va a ser interesante es un tema interesante para que lo planteemos ya creo que estamos estamos en la hora ya vamos a tener que hacer ahí algunas modificaciones por el ataque de la EMI pero bueno o a lo mejor va a ser directo no sé vamos a tener vamos a tener que hacer una planificación cómo andás tus exámenes yo voy a andar bien recargado como en 10 días más va a haber un periodo de entre 10 15 días ahí que vamos a estar a full así que a lo mejor vamos a tener que hacer algún tipo de receso o algo así pero para retomar después con nuevos bríos pero es porque también tenemos estas actividades tan indeseables que son las actividades académicas que nos nos interrumpen nuestras tertulias que tenemos de las 11 de la noche si el tema el tema académico es lo menor si lo lo complicado es la parte administrativa si esa es la baja y ahora más que nunca y ahora más que nunca sí porque se pusieron muy ahí hincha 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 y si la parte académica nosotros hemos hecho hemos hecho clases y después nos hemos conectado precisamente yo estamos en esa situación hoy día pero la parte administrativa es la que te quita mucho tiempo en realidad de repente no tiene mucho sentido pero bueno hoy día empecé a trabajar estamos en periodo previo a los exámenes a las 10 de la mañana y paré un poquito antes de las 11 ahí para que tengáis una idea sí hoy día a mí me tocó un poquito más relajado pero he tenido esos días que parten a las 8 de la mañana o parten a las 7 y media de la mañana y terminan al otro día así es no es la primera vez ni será la última para nosotros así dicen por lo menos así dicen por lo menos ya compadito contamos aquí dele dele no más ahí nosotros nos vamos a conectar más pronto que tarde ya y chau para todos los que nos están viendo algunos están llegando ya al final del video un saludo para tu mamá que otra vez me retó por oye que no nos pongan al like por lograr por lograr no si parten así después ya te empiezan a te empiezan a agresivo ahí después un comentario vayan a ser a mí una cosa así no si yo creo que bueno a mí algunos como te digo algunos me han dicho no dejáis esas cosas y la cuestión y yo probablemente mis amigos democracianos después de lo que dije por el tema de las elecciones de las primarias me van a terminar pegando un paypas ya ya compadito cuídate chau